porque el colegio médico está exigiendo el pago de salarios atrasados a todo al gremio, a los médicos que no se les ha acreditado su salario correspondiente. Mayela, buenos días. Gracias compañeros, efectivamente en estos instantes me acompaña el doctor Samuel Santos, vicepresidente del colegio médico de Honduras. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está retrasando estos salarios a este personal de la salud en el hospital? Mario Catarino Rivas y otros centros asistenciados. Sí, muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación, por la oportunidad que nos brindan para manifestarle al pueblo de Honduras el problema grave que estamos enfrentando los trabajadores de la salud, no solo en el Catarino Rivas, esto es a nivel nacional. Tenemos siete meses ya en este momento de atrasos de pago de salarios, más el catorceavo mes que acaba de pasar el mes pasado, sin que la Secretaría de Salud haya hecho efectivo esos pagos. No es por falta de que nosotros no hayamos estado recordándole a la Secretaría de Salud que tiene esa deuda. Hemos estado mandándole notas, hemos estado reuniéndonos con ellos, hemos estado manifestando que esta situación no puede seguir, sin embargo, pues no ha habido respuesta. Desafortunadamente, Tegucigalpa es un centro político por excelencia, administrativo, y allá cuando uno pide las explicaciones, entonces la Secretaría de Salud dice que es Servicio Civil, Servicio Civil dice que ya hizo su trabajo, volvemos a la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud dice que es Finanza, Finanza dice que es Secretaría de Salud. Yo creo que ahí existe algo político, me parece que los dos ministros, tanto la ministra de Finanzas y ella tiene algún objetivo político, escondido una agenda oculta ahí de que le molesta, puede ser de alguna manera, el ministro de Salud o algo por el estilo, pues que lo diga, pero que no estén jugando con la necesidad de los trabajadores. Cualquier diferencia que exista entre la ministra de Finanzas, y esto quiero que quede bien claro el día de hoy, porque esto hay que resolverlo, y llamamos a la presidenta para que ponga orden con sus ministros. Si la ministra de Finanzas tiene algún problema con el ministro de Salud, pues que lo aclaren o que la presidenta lo llame y lo siente en una mesa y les diga cuál es el problema que tienen, para que se cumpla la agenda de la ministra o del ministro, cualquiera de los dos, pero que le paguen a los trabajadores de la salud, porque no podemos seguir en este circo donde Finanza dice que no es culpa de ellos y Salud dice que tampoco es culpa de ellos. Entonces aquí, en algún lugar, tiene que haber un responsable y hay que buscarlo de inmediato. ¿Falta de capacidad por parte de las autoridades para poder solventar este problema? No, no creo. Capacidad no creo. Están ahí y son profesionales universitarios, todos saben de números, todos saben qué es lo que tienen que hacer en un lugar, tienen experiencia administrativa, han ocupado ya ministerios en el pasado, han sido viceministros también. Entonces no, falta de capacidad no es. Yo creo que aquí hay una cuestión política y nos quieren involucrar a nosotros en ese pleito. Es decir, que aquí los que están sufriendo son los trabajadores de la salud, en un pleito político que nadie se ha atrevido a decirlo, pero ya basta, vamos a tener que decirlo nosotros, ¿verdad? Señores, dejen de estar peleando. Si tienen una diferencia política, si quieren otro ministro o otra ministra, y quieren ustedes tener un jueguito preelectoral, faltando tres años todavía para las próximas elecciones, y hay candidaturas ya tan prematuras, pues no jueguen con las necesidades de los trabajadores de la salud. Señores, pongan el dinero a disposición del pago y hagan su trabajo político de otra manera, pero no es de esa manera que van a ganarse ustedes la beneficencia del pueblo hondureño para que a ustedes les den el voto. Muchísimas gracias al doctor Samuel Santos. Él es el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, dándonos esa importante información en torno a la falta de pago a este personal de salud. Compañeros, este es mi informe a esta hora del día. Retorno con ustedes, set de principio.